Ese recurso se consiguió después de Tianguis, directamente por instrucciones del Presidente de la República para que ya quedara en concreto hidráulico el malecón. Entonces se está aprovechando un recurso para que no se perdiera. Yo sé que es muy fácil decir, tengamos paciencia, pero va a quedar espectacular y ya va a quedar por vida. Entonces hay un compromiso por parte de la constructora de terminarlo rápido. Tenemos que seguir apostándole a ir seguiendo mejorando al destino porque si se nota como ciudadanos tenemos que entender que esto al mediano plazo y al largo plazo nos va a ayudar mucho. Mientras que aquí en el malecón se levanta el viejo concreto para colocar cemento hidráulico con vida útil de 40 años allá en una de las avenidas principales de la zona dorada, la zona turística, la avenida Camarón Sábalo está prácticamente destrozada con hoyos, baches, parches, remiendos, fracturas. Es una avenida olvidada.